¿Tienes mucha ropa en tu armario y no sabes cómo combinarla? Quédate que te muestro cómo. Como ya sabes, el animal print está ahorita mucho en tendencia. Puedes combinarla con casi todos los colores. Si te gustan los tonos fríos o son tus colores, pues úsalo con animal print con grises. O si te gustan cálidos, pues úsalo con el animal print en cafecitos. El denim nunca pasa de moda. Ya que es una prenda muy versátil y muy combinable con todos los colores. El white led es una prenda muy cómoda y en este tiempo es lo que está de moda, la comodidad. Si te gusta el print de leopardo, pues aprovechalo porque ahorita ya sabes, está en tendencia. Y lo puedes usar con lo que más te guste. En esta ocasión yo lo estoy combinando con un chaleco negro y con unos mocacines. Y cuéntame, ¿tú eres del team de animal print o realmente no te gusta? Si no te gusta, pues puedes combinarla o puedes hacer esta combinación con colores lisos. La verdad es un outfit cómodo, casual para el día a día. Y en este outfit estoy haciendo combinación de texturas de la pana con el punto. Y estas dos texturas son básicas en cada otoño y las puedes combinar con prendas en tendencia. Y otra forma versátil de vestir es usando tu trench como un vestido, con unas botas o botines, con tenis. Como tú te sientas cómoda, aprovecha que ahorita todo esto está en tendencia. Estilízalo de la forma que más te guste. Así es como a mí me gustó. Y en esta ocasión quise hacer la combinación clásica de denim con rojo y unos mocacines. Ya sabes, esto es básico y es clásico en este otoño. Y cuéntame, ¿cuál es tu combinación clásica con el denim o con un suete rojo? También lo clásico de este tiempo para esas tardes frescas son los vestidos de punto. Y buscando en mi closet me encontré este. La verdad me gusta mucho. Es un vestido muy cómodo y me encanta estilizarlo así de esta manera. También lo he usado con botas y con mocacines. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú cómo lo usarías? O alguna otra idea de combinación. Y ya en tiempo con más frío lo he usado también con abrigo negro y con unas botas altas negras. Aquí donde yo vivo todavía no hace mucho frío. Todavía las tardes son un poco calurosas. Y las mañanas frescas, las noches también más frescas. Entonces, para eso uso este vestido de lunares que he usado con blazers de diferentes colores. Ahorita es tiempo para usar los blazers. Me encantan los lunares. Y cuando puedo usarlos, aprovecho para hacerlo. Y a ti, cuéntame, ¿te gustan? Este vestido de Animal Print, la verdad lo utilizo demasiado porque es súper cómodo. Y en esta ocasión quise combinarlo con este trench corto que igual también está demasiado en tendencia. Y con estos botines color beige que son cómodos, la verdad. Me gustan mucho, pero también puedes usarlo con mocasines, con tenis, con unas botas de caña alta. Aquí lo importante pues es que el outfit te guste y que estés cómoda. Miren, también me encontré este vestido color café que también ahorita está demasiado en tendencia este color. Y lo destilicé con estas botas de caña alta que la verdad así me encanta como se ve. Ya lo he usado así muchísimas veces y me encanta. Y pues ya sabes, un collarcito, unos aretitos, un maquillaje sutil y listo. Este vestido es de un punto más grueso, así de que lo utilizo por las mañanas o por las noches. Ya que sí cubre bastante bien el frío. El color café me encanta. Siento que a mi color de piel le sienta muy bien. Y esta ropa pues yo ya la tengo en mi closet. Y ahorita pues ya la saqué para aprovecharla. Como esta falda de animal print. Igual ya tengo tiempo con ella y todavía me sigue gustando. Porque pues se puede combinar con casi la mayoría de colores. O colores cálidos, ya que es un animal print. En colores café, beige. Ya con un maquillaje sutil. Una bolsa beige o roja. La que a ti te guste. Lo que sí acabo de comprar es el suéter. Yo tenía muchas ganas de este suéter café. Y por eso lo compré. Porque sé que le voy a sacar demasiado provecho. Y este vestido de animal print. La verdad también ya tengo tiempo con él. Me encanta. Lo uso demasiado. Las botas las acabo de comprar. Y este cinto también. Porque siento que me hacían falta. Para hacer varias combinaciones. Y así como lo estoy usando. La verdad me encantó. Como ya te diste cuenta. Yo soy súper fan del animal print. Me encanta. Y yo no lo encuentro que sea vulgar. Yo creo que tiene que ver mucho. Como lo estilizamos. Hay personas que abusan y usan todo de animal print. Y a lo mejor por eso hay personas que lo encuentran vulgar. Cuando todo depende de cómo lo combinamos. De cómo lo estilizamos. Y con qué colores lo usamos. Otra de mis prendas favoritas en otoño son los shorts. Estos me gusta combinarlos con diferentes colores. En colores básicos. Y me encanta usarlos con medias gruesas para el frío. Abrigos encima. Lo importante para mí es usarlos. Porque me encantan. Y por eso los uso con medias gruesas. Para cuando ya se viene el frío, frío, frío. Pues ya con las mallas gruesas. O con las medias gruesas. Pues ya no me da tanto frío. Pero si hace demasiado frío. Ya como en enero. La verdad pues si ya no. Ya no uso shorts. Porque la verdad aquí hace demasiado frío. Solo lo uso en climas como en el entretiempo de pasando de invierno a primavera o de otoño a invierno. Ahorita estoy amando los colores neutros en el maquillaje. Y miren. Este vestido me ha encantado. Le he estado sacando provecho. Y creo que todavía otoño-invierno lo voy a seguir usando. Miren aquí nuevamente estoy usando este fajo. Que para eso fue para lo que lo compré. Para estos vestidos. Me encanta como queda. Tengo uno igual. Un vestido igual que este. Pero en color blanco. Y también esta misma combinación con blanco se ve precioso. Este outfit me fascinó. Me siento cómoda. Me siento bonita. Me siento segura. Me encanta. Y miren sacándole provecho a mi pantalón. Estoy usando este suéter. En color bordeos, burgundy, pino tinto. No sé cómo lo conozcas. Y estoy haciendo estas combinaciones atrevidas. Pero la verdad me encanta como se ve. Este pantalón pues casi no lo había usado la verdad. Pero ahorita ya empecé a usarlo porque pues está ahorita también mucho de moda. El color gris. Y combinado con este burgundy lo he mirado mucho. Cuéntame, ¿a ti te gusta esta combinación? Mira, y ahora lo estoy combinando con este pantalón color khaki. Que la verdad también me gusta mucho. Siento que es un color básico que tienes que tener en el armario para poder hacer combinaciones. Esta combinación también queda muy bonita, elegante. Me encanta como se ve. Y también este color del pantalón pues combina casi con todo. Con verde, con rojo, con azul rey. Con negro, por supuesto. Es algo que pues es indispensable tenerlo en el armario. ¿Qué tal ahora con este pantalón café? Me encanta esta combinación. Mira, a mí la verdad el color burdeos, el color vino tinto, me encanta. Ya lo habíamos dejado de ver por un tiempo, pero ahora volvió. Y de lujo, me encanta. Ahorita lo quiero poner en todo este color burgundy, burdeos, tinto. Ahorita quiero que hacer combinación hasta en mi árbol navideño de tinto. No sé, me encanta este color. Tú cuéntame, ¿te gusta este color? ¿No te gusta? La ventaja de este color burdeos es que lo podemos combinar con muchos colores también. Con color camel, café, negro, rosa, en fin, con muchos colores. Es muy versátil. Pues hasta aquí este video. Espero que mis combinaciones te hayan gustado. Y también te pido que por favor, si no te has suscrito, te suscribas, que le des like y que compartas mis videos. Ya sabes, mis mejores deseos para ti y tu familia. Yo las espero hasta el próximo video. Adiós.